Y vuelve El nuevo sitio De Perú Padre 1 La duenda que me haces Si quieras La pata que me haces Si supieras Lo que siento Yo voy a partir Vendrías Al cine Con el corazón real Y a mi lado Que te quedas muy feliz En la vida Que te he escrito Es el que mata Las personas Que te quiero Para el poder Consigamos Que nuestras vidas Se me mandan Para mi Para mi Para mi Que la guarda laitza Que viva Juan Martín Ven a mí Que en la guarda la taza Que vivo Juan Martín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!